Ay, mi amor, qué felicidad. Por fin, conozco a Machu Picchu, era mi sueño. Sí, mi amor, sí. Qué lindo, tan grande era, ¿no? Ah, sí, 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 ese amorcito. Mi amor, ¿y sabes qué? Sí. Me he puesto más romántica que nunca. ¡Uy, sí! ¡No, no! Sí, Jorjito, es que es un lugar enigmático. Yo bajo primero, mi amor. Ay, tan lindo, tan lindo. Mi amor, y quiero aprovechar este... Sí, sí. Para decirte una cosita que no te había dicho porque... Pues como ya vamos a formalizarnos, mi amor, y... Sí, claro, claro. Y ya vamos a ser noviecitos... Sí. Te tengo que confesar algo. Sí, 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 amorcito, dime nomás, dime nomás, con confianza, dime, dime, sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que soy virgen. ¿Él es virgen? Sí. Padre nuestro que estás en las mujeres santos y clases... ¡Qué!